Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar, lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el Señor. Él es mi salvación. Aleluya. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad, en estos días en que, por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para que, libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo? Si nadie me lo explica. Entonces, invitó a Felipe a subir, y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo, era este. Como oveja, fue llevado a la muerte. Como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así, él no abrió la boca. En su humillación, no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de otro? Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope, aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna. Si crees de todo corazón, respondió el etíope, creo que Jesús es el hijo de Dios. Mandó parar el carro. Bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, el etíope ya no lo vio más, y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto, y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo sesenta y cinco. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese, yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre, y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese, sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que, mediante el Espíritu Santo, acrecienta su iglesia, atrayendo a todos. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermano, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. Los jueves pertenecen al Santísimo Sacramento. Y podamos hacer la visita físicamente o mentalmente, espiritualmente, pongámonos delante del Señor, que está realmente presente. La Eucaristía no es una idea que se discute, es una realidad que se ama, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entremos en esta contemplación y precisamente para que la palabra nos lleve siempre a la Eucaristía, decimos, ven Espíritu Santo. Ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles, Hermanos y el Evangelio de Juan, porque son dos libros que narran mucho, sobre todo Hechos de la experiencia, de la Iglesia primitiva, de los primeros cristianos, que después del impacto de la resurrección, cambiaron su vida y fueron enviados a cambiar el mundo. Y se comienza a hablar en estos días de la acción del Espíritu Santo. Me comentaba una persona que si el Espíritu Santo, pues es una fuerza, claro que es una fuerza, una fuerza divina, pero no es un toque eléctrico, como el que sale en la televisión, que dice, ¿quieres el Espíritu Santo? Ahí te va, y el otro cae ahí en contorsiones. No, este es un acontecimiento psicológico. Pueden haber manifestaciones especiales, pero esto está prefabricado. El Espíritu Santo es una persona verdadera, una persona que se respeta, no se la puede manipular y decir, yo tengo el Espíritu y ahí te va. El Espíritu es dado a los apóstoles y a sus sucesores, y habita en cada uno. Pero el Espíritu es el que atrae a los hombres a Dios. En la escena de hoy, algo muy hermoso sucede, un pagano va leyendo la Escritura, no la entiende, y el Espíritu manda a Felipe, ayer tuvimos la fiesta de Felipe y Santiago, para que le explique la Escritura. En el camino le va explicando y este hombre al final pide el bautismo. O sea, la Iglesia, hermanos, sin los sacramentos no es la Iglesia verdadera, no es un biblismo lo que nosotros predicamos, sino una Iglesia que tiene palabra y sacramentos, y sacramentos, importante, ¿no? Y Felipe es el hombre que se deja llevar por el Espíritu. Por eso, hoy en el Evangelio Jesús dice, nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me ha enviado. Aquel pagano que iba en el carro, este ministro de la Reina de Etiopía, ya tenía el toque del Espíritu Santo. Faltaba el instrumento que era Felipe que le explicara la Escritura. Entonces, esta acción del Espíritu Santo es importante. Me comentaban de una persona que era muy buena en su vida personal, pero no religiosa, no practicaba la religión, ni esta ni otra, pero ya tenía esta llamada a la bondad. Gracias a Dios, por un apostolado católico, esta persona llegó a la plenitud, pero ya Dios la atraía, le hacía buscar el bien, le hacía buscar la verdad, le hacía buscar la solidaridad, la justicia, y esta persona llegó a la plenitud de la fe. Nadie puede venir a mí, si el Padre no le atrae. Ciertamente lo aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Y comienza Jesús hoy con una palabra importantísima. Yo soy el pan que baja del cielo, el que me come mi carne, aunque muera, tendrá vida eterna. Este es el punto fundamental. Sin eucaristía no hay iglesia. Habrá grupo bíblico, habrá estudio bíblico, habrá canto bíblico, pero sin eucaristía no hay iglesia. No es un invento, Jesús lo dice, el que no coma mi carne, beba mi sangre, o sea, este sacramento tan importante, hoy es jueves, no tendrá vida eterna. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación, en primer lugar nos preguntamos nosotros, sentimos la atracción del Espíritu para profundizar el misterio de Cristo. Alguien decía, es que yo quisiera la parroquia, pero es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas. Bueno, pues te quedas con tus cosas, pero cuando el Espíritu atrae, atrae. Y vamos a otros como Felipe también al conocimiento de Cristo. Felipe acompañó en el viaje a esa persona. Hay tantos viajeros en el mundo que no conocen a Dios, pero tú puedes ser instrumento para que lo conozcan. Y la segunda pregunta es, ¿veneramos la Santísima Eucaristía? Verdaderamente recordamos que sin eucaristía no hay iglesia. Y esto hermanos nos importa. ¿Cuánto hermano ha dejado la iglesia católica engañado de que la Biblia es todo? La Biblia es fundamental, pero la Biblia lleva a Cristo. Cristo no se hizo libro, Cristo se hizo pan. Esto es importantísimo recordarlo, no ser indiferente ante este error. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que atrae a través del Espíritu Santo y le decimos a Cristo, así como atrajiste a aquel hombre pagano y gracias a Felipe comprendió tu misterio, atráenos tú también al Santísimo Sacramento. Qué dolor cuántos hermanos han dejado el Sacramento de vida y se nutren de la palabra de alguna forma, pero sin la Eucaristía la palabra se queda con algo que le falta, con mucho que le falta. Atrae, Señora, cuantos niegan, rechazan o desprecian la Eucaristía o Cristo, que mediante el Espíritu nos llevas a ti y por nosotros podemos traer a otros a tu misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación dice el Salmo 65, tu salvación Señor es para todos, aleluya. Tu salvación Señor es para todos, aleluya. Felipe se encontró con un pagano, una persona buena, pero le faltaba la fe verdadera. Entonces la fe es para todos. Papa Francisco dice a veces nos creemos como dueños de una verdad y despreciamos a los que no conocen, a los que no creen. Bueno, eso hacían los fariseos, decían esa turba, esa chusma ignorante, por eso es pecadora, porque no conocen la verdad. Bueno, lleva tú la verdad, como hizo Felipe. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está diciendo nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae y habla de su cuerpo y de su sangre. Y en esta época de pérdida de fe en la Eucaristía, pidamos que muchos que han dejado la fe puedan recobrarla en este sacramento. Una vez más decimos, tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos dos cosas. Ante todo, ponernos a disposición del Espíritu. Alguien me decía, yo sé que pudiera decirle algo a fulano para que deje sumar la vida, pero me da miedo. Sí, humanamente siempre tendrás miedo, tendrás cobardía, tendrás demasiado respeto, entre comillas, tendrás desinterés. Pero deja que el Espíritu Santo, como hizo Felipe, te lleve a hablar a tu hermano, a encontrarte con él. Y segunda meta, bueno, recordar que la Eucaristía es la Eucaristía, no es un invento humano, no es un pan bendecido, es la presencia real de Cristo. Y lo ha dicho él hoy, verdaderamente, el que no come mi carne, no tendrá vida eterna. ¿Cuántos han perdido este sacramento? Oremos por ellos. Invitémoslo con el ejemplo a vender al Santísimo Sacramento para que haya vida en el mundo. Hoy oramos especialmente por los sacerdotes para que sean instrumento del Señor, atraigan con su ejemplo a muchos a la fe, y delante del Santísimo Sacramento decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo, María, mujer eucarística, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.